San Pedro Sula necesita la construcción de una nueva terminal, pero esta nueva terminal, su tiempo de ejecución es alrededor de tres años. Entonces nos hemos propuesto hacer una inversión considerable, alrededor de los 3.8 millones de dólares, para poder ampliar y remodelar la terminal actual, creando una estrategia de diseño sin trastornar la fluidez y el funcionamiento de la terminal misma. El crecimiento será hacia sus lados, lado derecho o lado izquierdo, para luego integrarla con la operatividad del momento. El Valle de Sula se lo merece, San Pedro Sula se lo merece, es la puerta del 90% de industriales que vienen al país, además también consideramos que mucha parte de nuestro pueblo que sale y entra al país, se merece una bienvenida en mejores condiciones. Dentro de la inversión va precisamente la mejora de protección. El aeropuerto tiene como protección tres anillos de bordos, es a reforzar esos anillos de bordos, a mejorar las bombas de achique, es un diseño integral para poder resolver y cuidar la inversión que se está haciendo. Nosotros estimamos que estaríamos listos con planos finales en unos 30 días, si le íbamos a un proyecto de licitación, luego evaluar ofertas, contratar y arrancar. Los tiempos de ejecución nos estamos proponiendo bastante apretados, nueve meses como tiempo máximo para poder ejecutar el proyecto y habilitarlo. Gracias. 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 Gracias.